Es una frase como muchas otras, absolutamente como intemporal o más bien habría que ver que el que la dijo fracasó estruendosamente en varias empresas en su juventud militar, en su adultez militar porque llegó a ser el primer lord del almirantazgo británico y le ocurrió la peor desgracia, una derrota pero brutal en Galípoli, en Hungría, en Turquía. Y bien, y hace una carrera bastante accidentada en la política del Partido Conservador, pero acierta en lo fundamental cuando pronostica el desastre inglés a partir de la entrega que hace de la diplomacia del imperio el señor Chamberlain en las conversaciones de Múnich, donde Hitler hace con ellos lo que les da la gana, invade todos los llamados sudetes y las zonas contiguas de Alemania y se anexa luego Austria. Y bien, queda para los muchachos. Chamberlain es un desastre completo y allí entonces cuando se llama a Churchill, aunque era un político muy polémico y muy ninguneado por los británicos, porque bueno, creían que Chamberlain era un genio, pero el genio los llevaba a la más insólita de las derrotas. Sin pelear ante Hitler. Sube y llega con una cosa que se ha hecho histórica, Churchill al poder. Yo le ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Y eso no es habitual en ningún político. Sabía que la guerra era ya en pleno desarrollo y la inminencia de la fortaleza enorme de Hitler y él solo dice que hay que defender aquello con uñas y dientes. Así fue. Inglaterra sufrió enormemente las consecuencias de los dos primeros años de Hitler, a pesar de la ayuda norteamericana, que era de hecho el arsenal de Inglaterra. Pero Hitler lograba reventar de todos los navíos en alta mar y los submarinos, etc. Las pérdidas norteamericanas empiezan allí también, en el mar, en pleno mar, con los envíos de armas hasta que se resuelven hacer la gran operación de contraofensivas en el norte de África y en la propia Italia, hasta entonces el desembarco masivo vía Inglaterra en Normandía. Y la guerra cambia de aspecto y de sentido y de proporción en la capacidad de los alemanes que habían agotado su capacidad de expandir territorialmente el imperio, puesto que empiezan también a recibir palos en Rusia. Donde habían llegado y ocupaban todo lo que es Ucrania actual, Bielorrusia actual, todo eso estaba ocupado y llegaron entonces a Stalingrado, donde tranca todo el proceso la Unión Soviética. Pero esa es ya la historia de Churchill, la historia de la guerra, de la Segunda Guerra. Y para que usted vea lo complicado que es la política, hay elecciones cuando termina la caída de Alemania. Hay elecciones y las perdió Churchill con el señor Aitl, Atle, del Partido Laborista. O sea, le cobraron que había tenido que regimentar de tal manera quizás la cuestión de las ayudas sociales, todas esas cosas que, bueno, los británicos prefirieron volver a su partido obrero, al Partido Obrero del Partido Laborista, para que dirigiera a la posguerra. Ya se sabía que Inglaterra había ganado y era la potencia dominante. Entonces la gente decía, devuélveme mis reivindicaciones, no más sacrificios, no más cosas. Ya se ganó y ahora que el Partido Laborista vuelva a dirigir. Bien, esa es la historia de Churchill, es la de un diccionario que supo a tiempo, digamos, impedir que Alemania se quedara con toda Europa. Ya iba camino a quedarse con toda Europa. Y la se mojaron precisamente en Inglaterra y ahí la recuperación de algunos países, Suecia, etcétera, donde empezaron a ayudar masivamente para frenar el acceso nazi. Pero ya es la historia de la guerra. O sea, eso hay que estudiarlo con detenimiento porque son demasiados aspectos que hay que tocar para llegar a una conclusión sobre la propia personalidad. Lo que interesa es que sepan que un hombre que ofreció sacrificios le ofreció un liderazgo a un país a la deriva, que era Inglaterra, y que lo llevó de nuevo a ser una parte de la victoria mundial. No, sin embargo, Inglaterra nunca se recuperó de lo que fue el golpe maestro que le dio Alemania en Europa, en el sur de Europa, etcétera, en los Balcanes. Y se reconstruye el Imperio Británico, pero con un problemita que Estados Unidos le exigía. Devuélveme, dame para mí ahora lo que era influencia tuya. Y entonces sí, ganó con el apoyo norteamericano, pero ese apoyo le salió carísimo al señor Churchill y a Inglaterra. En áreas de influencia geográfica, en pozos petroleros, en el dominio sobre, digamos, países claves del Golfo Pérsico, etcétera. La presencia americana empieza allí donde Churchill no pudo convencer a los hijos de seguir, qué sé yo, bajo los auspicios de esa política tradicional del imperio.